El programa de viviendas de interés social Bismar Martínez inició la construcción de la segunda urbanización vía Flor de Pino en el distrito 7 de la capital. Ya concluida la terracería, estamos empezando la obra de canalización, tanto de agua potable, de aguas negras, de aguas hervidas en general, que tienen un avance más o menos del 25% en el programa completo. Hemos empezado también la construcción de la planta de tratamiento, tenemos una planta de tratamiento aislada en esta zona. Igualmente estamos empezando la construcción de un pozo de agua potable, ya se han hecho las perforaciones, ya se ha evaluado la calidad del agua, tenemos la calidad de agua que deseamos. Estamos empezando a construir también un tanque de almacenamiento de agua potable. Durante un recorrido de supervisión, el compañero Fidel Moreno explicó que la meta es completar las primeras 3.000 viviendas del programa Bismar Martínez, propuestas para este año. Ya hemos empezado la construcción de las primeras viviendas, la vivienda es la vivienda modelo del programa Bismar Martínez. En esta área vamos a construir 817 viviendas, ya hay un poco más de 120 de ellas que han empezado su construcción y esperamos de aquí a diciembre poder completar en esta organización 817 viviendas totales para poder ir avanzando en la meta que nos hemos establecido para el año 2021, que es poder completar las primeras 3.000 casas del programa Bismar Martínez en lo que resta de este año. Las cuotas para adquirir las viviendas oscilan entre 40 y 60 dólares a un plazo de 25 años. El valor de la mensualidad dependerá del tamaño del lote, el cual oscila entre 150 y 160 metros cuadrados.